La opinión de La opinión de El proceso de gestación de la elección presidencial parece un embarazo de alto riesgo. Las tarjetas monetarias, tan discutidas en las elecciones del Estado de México, son ahora utilizadas para depositar dinero en efectivo de los damnificados de Oaxaca y Chiapas de 120 mil pesos por pérdida total de vivienda y 30 mil por daño parcial. En los planes de reconstrucción por la emergencia del sismo, hay la clara intención de hacer de la devastación y necesidad de las miles de familias que perdieron sus casas o sus negocios la mejor estrategia político-electoral para el 2018. El presidente dirigirá la reconstrucción como la posibilidad de reposicionar y reconstruir la imagen de su gobierno para ayudar a ganar a quien designe candidato.